Feliz Santa Sara del fin de semana, un gusto que nos acompañes. Estaremos hablando sobre el empleo porque ya se conocen los datos de afiliación del mes de octubre, pero además te comentamos sobre una medida que se está preparando para regular la publicidad de bebida y alimentos no saludables para los menores y por último te hablamos del colectivo Conciencia Afro que aún esfuerzos para poder abrir su propio centro cultural y todos podemos formar parte de esta iniciativa. Ya te contamos más. Tres noticias que debes saber sobre España con Mili Matos. Bienvenidos, todo parece indicar que el empleo en España va remontando. Volvió a crecer en el mes de octubre con más de 158.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. El desempleo se redujo en 734 personas, el mayor descenso para este mes desde que se iniciaron los registros en 1975. Si tenemos en cuenta el ritmo de creación y de afiliación a la Seguridad Social y la reducción de los trabajadores en ERTE, que ya están en el entorno de los 190.000, pues ya hemos recuperado verdaderamente los niveles de empleo prepandemia. Por sectores, el desempleo se redujo más en la construcción y en servicios, especialmente en la hostelería, subió en hombres y en menores de 25 años y bajó entre las mujeres. A pesar de ser el octavo mes consecutivo en el que el número de desempleados disminuye, la cifra total sigue siendo alta, con 3.257.068 personas registradas. Seguimos, la publicidad de alimentos y bebidas no saludables para los menores será regulada en España. El proyecto se trabaja desde el Ministerio de Consumo. Afectará la publicidad dirigida a menores de 16 años que se emiten medios de comunicación tradicionales como la televisión o la radio. Pero también a las redes sociales, a internet y a todo tipo de foros donde esta publicidad es un vector claro de promoción del consumo de este tipo de alimentos. Se tiene previsto implantar un horario de protección reforzada en el que estará prohibida la publicidad dirigida al público infantil. Entre los productos señalados están los de confitería con chocolate y azúcar, los humos, bebidas energéticas y los helados. Según datos manejados por el Ministerio, la tasa de sobrepeso y obesidad entre niños de 6 a 9 años en España supera el 40%. La medida se aprobará a través de un real decreto y se espera que entre en vigor a partir de 2022. Y por último te hablamos del colectivo Conciencia Afro que trabaja en la creación de su propio centro cultural. Para lograrlo necesita el apoyo de todos. Seguir dialogando, resaltando y reivindicando el espacio de las raíces africanas y afrodescendientes en la sociedad española. Una labor que desde Madrid realiza Conciencia Afro. El colectivo comenzó su andadura en 2016. Desde ese año que empezó con un festival que congregó a más de 11.000 personas en un fin de semana. Hemos lanzado varios proyectos desde la revista Digital Negra, desde el espacio afrofeminista, desde un espacio de consultoría jurídica, una biblioteca de creación, el espacio afro que es el espacio de charlas, como también un equipo de educación que se llamó Fronterizo. Cinco años de actividad y trabajo impulsadas desde la sede actual en el Centro Cultural Matadero, una residencia artística que termina y que ha llevado al colectivo a repensar su papel y el camino que a partir de ahora desea seguir. Y al final llegamos al consenso de no simplemente tener una sede para la organización, sino de impulsar un centro cultural, que es en el proyecto en el cual nos encontramos actualmente. Para hacer posible este espacio, abierto a la afectividad y al pensamiento, donde confluyan los procesos de creación artística y política, Conciencia Afro ha lanzado una campaña en la que se puede colaborar de dos formas. Aportando a través del crowdfunding que hemos sacado adelante. Está nuestra página web, concienciaafro.com. Y además de la aportación, también difundiendo este crowdfunding y de alguna manera que la voz de este proyecto llegue a diferentes lugares. Estas son las noticias que debes saber. Gracias por estar. Gracias por ver el video.